¡Oh! 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 ¿Estás bien? No quise... ¡Oh! Lo siento... ¿No estás lastimado? Sí. A ver veamos. ¡No! ¡No! Eso es. Sí, no pasó nada Solo trata de tener más cuidado Sí, sí, lo haré Por cierto, gran máscara ¡Con trompetas y tambores! ¡Con trompetas y tambores! Todos bandos son ladrones Corren todos para celebrar Los fribones exageran Bueno, son en esta fiesta Porque le hacen dos cien por diez Ven hoy, ven ya Pronto, pronto es la ocasión Del misterio y la pasión Ven hoy, ven ya Vean con mucha atención La más bella aparición Viene la esfera al ca... ¡Baila! Vea usted que repugnante, capitán Sí, señor Ahora, damas y caballeros Ya llegó el momento que esperando están Aquí está la broma, dejen de esperar De tanto reír no vamos a cansar Al más tonto hay que coronar ¿Recuerdan al rey anterior? Entonces, hagan caras de miedo y horror Como hacen las gárgolas, no hay nada peor ¡Oye! Por eso, al más feo es que hay que coronar ¡Eh! ¡A un revenso! ¡Vamos ya, sin tímideces! ¡A un revenso! ¡Y pronto ya será la Alteza! ¡Un moreno bostro sin igual! ¡Recerá en este festival! ¡No es una máscara! ¡Es su rostro! ¡Es horrible! ¡El campanero de Notre Dame! Damas y caballeros ¡Tranquilos! Buscábamos el rostro más feo de París ¡Y aquí está! ¡Cuás sin modo! ¡El corobado de Notre Dame! ¡Todos juntos! ¡¿Dos?! ¡Qué gran rey! ¡Qué gran rey! ¡Qué gran rey! ¡Qué gran rey! ¡Oh, qué gran rey! ¡Qué gran rey! ¡Qué gran rey! ¡Sugue a su peso! ¡Camás ur4, Rey así! ¡Este día hace mundo que no hay que hacer! Todo el año no lo volverás a ver Ir soltando la cabeza sin parar, tomar cerveza por poder ponerse al final, y escoger un tonto rey en este festival. ¡Vamos!